... Nos dirigimos con Joseph en Los Ángeles. ¿Qué sucede con una persona que está arrestada, está detenida en estos momentos por un delito menor? Y ha habido casos que los arrestan simplemente por vender tamales en un centro comercial. Y califica por este servicio. ¿Cuáles son sus asistencias legales? ¿Qué es lo que puede hacer esta persona, él o ella, para beneficiarse de este anuncio? Bueno, primeramente hay que entender, ¿verdad?, que las guías que todavía DHS nos ha dicho todavía son un poquito vagas en referencia a ese aspecto. Si una persona ha sido convicta por una felonía o un crimen significativo menor, entonces sí tiene que mirar a un abogado para tratar de verificar que su aplicación no sea llevada, digamos, no termine una deportación de esa persona. Pero también es muy importante saber de que, aunque la persona tenga algún tipo de crimen menor, puede todavía calificar porque en nuestro entendimiento es de que va a ser, cada caso va a ser revisado por sus propios méritos. Entonces, no una cosa garantiza ni tampoco una cosa completamente excluye a esta persona de este beneficio. Y creo que también es muy importante saber que nuestra percepción, que este anuncio es muy, muy bueno para la comunidad, pero también hay que asegurarse de que se ha implementado ampliamente y justamente. Y por eso exhortamos a la gente que se quede conectada con nosotros, no tampoco con Chile, sino con otras organizaciones que están peleando. Y exhortamos que si quieren pueden mandar un texto al K-SUEÑO a 69-866 para recibir, digamos, información sobre este anuncio, para que ellos estén informados y peleen por una reforma también migratoria. Esto no es una amnistía, no es una residencia permanente, menos aún es un paso hacia la residencia permanente. Cónsul, explíquenos específicamente, según su conocimiento, ¿qué es esto? Es una medida administrativa. El presidente de los Estados Unidos, el Poder Ejecutivo dijo, yo ya no voy a deportar a la gente que entre dentro de esta categoría si levantan la mano y dicen, yo vivo aquí y yo cumplo con los requisitos que ya comentamos. ¿Qué significa esto para un joven que hoy tiene, digamos, 13 años, 14 años, que aún no entra en esta categoría? ¿Es solamente una vez esta medida administrativa? Es interesante, no es una amnistía. Y como no es una amnistía, es un programa que el propio gobierno de Estados Unidos puede renovar. En ese sentido, si yo tengo un hijo de 17 años, califica. Si tengo un hijo de 14 años, muy probablemente, si el programa se renueva, también va a calificar una vez que cumpla los 15 años. La pregunta quizás que muchos padres tienen, y tanto para el cónsul como para Joseph, es, ¿cuánto me va a costar esto? Los abogados tienen, digamos, sus precios, pero es una pregunta, yo creo que bastante justa, es decir, ¿cuánto uno puede esperar pagar por un trámite migratorio? Primero voy con Joseph. ¿Cuánto crees tú? Bueno, primeramente no sabemos esas cifras. Todos lo vamos a saber, estamos esperando que el día del 1 de agosto, que tuviéramos más guías por medio de inmigración, pero todavía no tenemos esas guías. Entonces, es muy importante que la comunidad esté muy precavida cuando un abogado o un notario le diga que el gobierno está cobrando, digamos, mil dólares por la aplicación, porque todavía no se sabe cuánto van a empezar a cobrar por la aplicación. Pero si se mira, por ejemplo, a una persona que tiene el programa de TPS, usualmente la aplicación cuesta de 400 a 500 dólares, más aparte algún tipo de chequeo criminal que se tiene que hacer. Entonces, esperamos que sea casi el mismo costo, pero todavía no se tiene esa cantidad específica. ¿Cónsul? Me imagino que le llegan estas preguntas a diario en el consulado, es decir, ¿cuánto tengo tres hijos? ¿Califican? ¿Me cobran 5 mil por trámite? No voy a poder hacerlo. Exacto. Y sería un gran error que alguien invierta, aún antes de que tengamos todas las, con exactitud, cuáles son los requisitos. Yo lo que sugiero es que nadie se descalifique de antemano, incluso gente, por ejemplo, que no tiene acta de nacimiento mexicana, tiene que venir al consulado y hablar con nosotros sobre cómo poder obtenerla o cómo nosotros podemos entregarle un pasaporte. Hay mucha gente, lamentablemente, que salió del país muy chiquita sin un acta de nacimiento y no hay manera de que consiga un documento acá. Cónsul, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Joseph, también te saluda a ti, aquí desde Sacramento. Gracias por acompañarnos. Y seguramente vamos a estar hablando más de esto en otras oportunidades. Gracias. Y vamos a ir a un corte, regresamos con más, con nuestro último segmento de Voz y Voto, obviamente, nuestra editorial. Acompáñanos por Facebook, ahí nos encuentra toda la información que hablamos hoy. Los números de teléfono, las páginas electrónicas, las puede encontrar en nuestra página.